La actriz Carmen Salinas se sumó a la almohadilla Talia Chayengi y logró más de 200.000 visualizaciones en Instagram en un lapso de 24 horas. Como se recuerda, a inicios de agosto, Talia fue tendencia al, en un video más de sus stories, pronunciar una especie de monólogo dirigido a sus fans, el mismo que no tenía un objetivo mayor que saludar fue viralizado en cuestión de horas. Con el paso de los días la broma llegó a Carmen Salinas, quien al borde de los 80 años se mantiene muy activa en redes sociales. Ella aceptó grabar para el programa Despierta América su versión del reto. Miren quién se unió a la almohadilla Talia Chayengi nada más y nada menos que doña Carmen Salinas, dice la leyenda del clip de Instagram. Cabe indicar que Salinas le agrega su toque particular a la almohadilla Talia Chayengi con silbidos y movimientos bastante curiosos. La masificación de las líneas móviles y el descenso del costo de los planes en Internet ha permitido que cada vez más personas tengan acceso a smartphones y por ende a redes sociales. Esto ha sido aprovechado por diversos artistas que no descuidan la mínima oportunidad para crear retos virales o almohadilla Chayengis y viralizarlos. Así pasó con Daddy Yankee y más recientemente con Maluma. Ambos en Instagram, claro está. Más noticias en MSN y así ha cambiado Talia con los años.